Último que no haya chile Hola, buen día, buenas noches, buenas tardes Usted va a grabar Graba, pues le dejo la cámara Exprésese ¿Qué le van a decir a los escritores? ¿Qué andan haciendo ahorita? ¿En qué canal anda grabando usted ahorita? ¿Qué estás haciendo vos, niña? En familia Plus Ya le va a beber a él ¿Anda a guardar la bicicleta? No Diríjase usted Sáquele chispa a los bichos que me han dormido Pero mira la cámara Hola, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo hablas de Adelmelo cuando te graban? ¿Hablas? ¿Tenle like a este video? Hay disculpas de suscriptores Pero tranquila, mi mujer, despacito Despacito Vaya háblame a los suscriptores ¿Te parece sustito? Hay disculpas de suscriptores que la media no graba este video Le paga un favor de cabeza al perro Para levantar el rojo Ya pudo verle graba Señorita muda Buenos días, aquí comenzamos con otro video Empezando la serie Empezando la serie Empezando la serie Empezando la serie De ponerme en todo el río Y me dice claro Sí, sí, sí Va a aprender a manejar la moto No se mueve mucho, mi amor Va a aprender a manejar la moto ¿Hacia arriba? Mira, mi amor Van a enseñar a andar en moto Andale allá En moto En moto En río ¿Qué le vas a enseñar? En pocas palabras Te querés deshacer de ella Lo más pronto posible Y nosotros aquí andamos grabando con la Meredy Para sacar el aburrimiento a toda esta gentuza ¿Cuál aburrimiento? Pócalo porque no anda abasteceando con sueño Y que quiere estar sentado acostado en su casa en una maca Es estar aburrido Eso yo nunca duermo en el día ¿Y qué? Solo ¿No duermes en el día vos? No, yo no duermo en el día Yo duermo en la noche ¿Estás segura? Bueno, incluso en la noche no me puedo No duermo en casa ¿No duermís vos? Sí Ay, mami Yo no voy a poder dormir con ella ¿Cuál es el reloj para que se termine el video? Hermano Ajá Todo tranquilo Bueno, y aquí vamos Que nos prestaron donde grabar En una cosita bien Bien bonita Es que no la conocen No la han visto por aquí Vamos a presentar Esta y aquella Tandásera Me acabas de encontrar Y los bichos dicen que les traen preparados juegos Dicen Van a improvisar Y por a mí los traje yo Incendio nada Ya vean que no hay que hacer el juego de la casa Mami se trajo aquello que le dije El cuchillo, ahí viene Venimos bien preparados Venimos En serio No saquemos ¡FULL! Acabo de decir Hasta lo fue a traer y lo guardó Lo guardó y se lo guardó La llave de la moto A mí se me trae la moto Andabas perdido ¿Qué fue a traer a Dayana? La llave de la moto La llave de la moto Y aquí comenzó el video La Meredith Que dijo que Ella iba a comenzar el video Vamos a ir a hacer una serie de juegos Allá donde la niña María Que no la conocen Pero es la hermana de la Carmela Aquí tengo el número de aquel macho Que le dije en moto Que de verdad Le van a enseñar a manejarla Vaya pues Si te pegas que es broma Esa se lo pesan Mirala Dejémoslas a ver qué hacen No, es que se cerró la pata Abuelo Dijo mi abuelo Véate mi abuelo Después grabas vos Yo no la voy a enseñar Aquí no se va a golpear Aquí no hay piedras Aquí no le pasa nada Si, si, ahí está bajito Pero ella la sabe encender Vamos a ir a por allí Si, dice que cuando a uno le gusta algo Rápido aprende A mí como no me gustan las motos Porque me dan miedo No me gusta ni quisiera No pesa más que la de David Ahí si no sé yo Porque David como 90 libras pesa Pesa más que la de David Pesa más que la de David Si, pesa No Dele pues Nelly Los repuestos De esas motos de las dañanas Que son baratas Aquí se está megan No te caes Ay no pesa Siento que me gusta Un calambre media Es lo que le van a escurriendo Allí es un neado Cargaron una muerte En mi conciencia Vos pidiste la llave Pero pegaste a la carrera No se preocupe No se preocupe Que la moto tiene defensa Agarra el coche Agarra el coche Agarra el coche Este es lo que le van a Como el quinto Espérate mi vida No, el neutro estaba Está caminando Si, ve Enciéndanla Ay no, espérate Está caminando Las patas me la han quitado Es que a Noel es quita Yo la mía así No la tuve Ay no Está bien Yo siento que no aprendería a eso Porque no me gusta Me dan miedo Ese es el problema De que si no te gusta Andar a un amor Y lo vas a hacer solo por compromiso Porque te tocaría Es bien difícil Porque por eso se caen bastante La gente por eso se caen bastante Porque a ella no le gustaba Más que a ella ni me gustan Y les tengo miedo Son dos cosas A mi si me gustan Pero les tengo miedo A ver Tú a ver si aprenderías rápido A mi si me gustan Y no me dan miedo Aquí por si no sabían ellos Ellos lo que quieren Es moto nueva Así se los bajó Tiene defensa No le pasa nada Sí, tiene defensa Dijo mechito No, porque no le había enseñado a David No, porque no le había enseñado a David No, David le enseñó ya Ay, ay, mero ¿Me sigue acelerando despacito? No, mucho Ay, David Se fue ¿Por qué no sigue acelerando? Está miedo ¿Y usted cree que a mi no? Espere, todavía no ¿Podemos disponer a su casa Como a nuestro antojo entonces? Sí 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 A nosotros la Mari nos dijo Ahí bajen todos los mangos Todos los jocotes Todos los que encuentren ahí Sí, hay bastantes mangos maduros Agarra las gallinas Ajá Espera, Adelita No, que se vaya a robar No, ella nos dijo Ay, si quiere que las gallinas se haya agarrado Unos patos dijo también ¿Puedo dejarle el permiso? Unos patos dijo también No sé Matos agarra Vaya Javi, muchas gracias Ella es la que nos va a prestar la casa Para que vayamos a grabar Dicen que se les antoja lo que tenemos aquí Ay, coche También usted para Pero las patas Bueno, que la Nelly aprenda Nosotros vamos a ir caminando Qué bonita esa blusa, Dayana Regalándola Regalada, ella murió Entonces nosotros le caminemos para allá Y Rodrigo me saluda a San Pedro que yo le llevo en 60 años Y Rodrigo Me le dije a San Pedro que dentro de unos 60 años llevo Ay, yo Rodrigo en la bicicleta iba Ese bicho se me pierde La agarró Agarró Bien, bicha, ándale un poquito David Hoy traigala Acordate que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Por donde Cristian se me debería Vámonos, allá que nunca van a venir Bueno, ahí es tu manera de deshacerte ¿Cómo vos querás? Dios, pues En el próximo video no le vamos a decir si la que ella se cayó o qué Porque ella se quedaron La Dayana fue en carrera de traerla La Dayana fue en carrera de traerla Para que la Nelly se matara Es su sueño aprender a andar en moto No, porque David enseña y ella no quiere Un sueño se persigue Bueno, nosotros regresamos en un próximo video Allá donde la niña Maria Adiós